El siguiente programa es apto para toda la familia, no se me hagas menos porque continuamos. Hola amigos, les habla José, una vez más desde su programa, favorito, La Cápsula. Quiero agradecer primero que nada a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares a través de, Patria y Obición. Recuerden lo que pasa en Fiestas Patrias y con el Club de Mujeres Michoacanas y en Las Vegas, se queda aquí en su programa, favorito, La Cápsula. Hola, ¿cómo estamos? ¿Y cómo sale? La Cápsula. ¿Sabe? Todos los sueños se hacen realidad si uno los desea con todo el corazón. Agradecemos a Socorro y a Latin Beauty que hicieron realidad el sueño de una niña de aquí de Las Vegas. Vamos a ver de qué se trata este sueño. ¡Gracias! 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 Vamos a cambiar los zapatitos para que todos se vean como una princesa, ¿ok? ¿Está bien? ¿Por qué están tan tristes? Porque ya se acabó el programa No se preocupen amiguitas que la próxima semana tendremos más a la misma hora por el mismo canal ¡Pasa y audición!